Bienvenidos a NS11, edición vespertina. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, como siempre es un gusto tenerlos aquí en NS11. Feliz día y exitosa semana. Estos nuestros titulares. Se contabilizan 118 postes quebrados por choques el año anterior, cifra en aumento. Se propuso empezar el gimnasio este año, confirma un aumento de hasta un 15% en mensualidades. Tras el voto de la Sala Cuarta, solo el 15% de centros médicos siguen protocolos para aislar a madres que perdieron sus hijos. Otra vez suspendido el juicio por el asesinato de la doctora Sedeño. Mientras tanto, en Pérez Celedón inició un proceso por la muerte de un líder indígena. Colaboremos con la campaña Regreso a Clases. Se requieren 10.000 paquetes escolares para niños de bajos recursos. Colesterol alto y sus repercusiones. Tema de nuestra entrevista de fondo. Bueno, y como siempre, aquí en NS11 tenemos muchísima información para todos ustedes. Nuestros compañeros periodistas están ubicados en diferentes lugares para traernos el detalle de las noticias. Aquí en las afueras de la Uruca, en el grupo Repretel, está Karen Jiménez. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa nos acompaña Rodrigo Guevara y desde Zapote está Alberto Cuadra. Todos con mucha información y de inmediato el detalle. 10.000 paquetes escolares pretenden recoger en Asociación de Obras del Espíritu Santo para dar a muchos niños de escasos recursos. Todos podemos colaborar. Y Karen Jiménez nos dice cómo. Hola, Karen. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos a las afueras de Repretel, acá en Auruca, porque la Asociación Obras del Espíritu Santo tiene una campaña muy bonita, que es recolectar 10.000 paquetes de útiles escolares que van a ir a niños de escasos recursos, unos en el área metropolitana, otros a zonas de Guanacaste y hasta Talamanca van a llegar estos útiles. Esta campaña, como les decía, va a estar a las afueras acá de Repretel a partir de hoy y hasta el primero de febrero. Pero para que nos dé más detalles de esto, tenemos aquí al padrecito, ¿verdad?, que nos va a hablar un poquito. Muy buenas tardes, padre. ¿De qué se trata esta campaña? Gracias, buenas tardes. Bueno, esta campaña que está dando inicio hoy aquí en las afueras de Repretel y que estaremos de hoy 23 hasta el primero, que el primero de febrero es recaudando, necesitamos levantar en diciembre, llevamos a 43.000 niños a las diferentes fiestas a jugar, por decirlo así. Ahora vamos a llevar, en este caso, 10.000 niños a estudiar con paquetes escolares, necesitamos 10.000 paquetes escolares, 3.000 de colegio, necesitamos 5.000 uniformes completos, incluidos los zapatos y botas. Ustedes verán los niños, hoy los niños, hay un gesto muy lindo, que estos niños se han venido hoy porque dice, niños ayudando a niños. Ya gracias a Dios para ayudarles, tengo los uniformitos y demás, zapatitos y demás, pero ellos se han venido hoy porque dicen que quieren ellos mandarle lo que recojan hoy, se los van a mandar los niños de Talamanca. Las botitas que hayan aquí, necesitamos 1.000 pares de botas para 1.000 niños en Alta Talamanca, Alto Telire, para que ellos puedan ir a clases con zapatitos nuevos. Ahora que vivimos a Navidad, a hacerles la fiesta, vimos que las botitas que les habíamos dado en otro momento ya están rotas. Entonces, vamos de nuevo con 1.000 paquetes de uniformes, con cuadernos, todos los, el 100% de los útiles queremos darle a los niños de Talamanca, igualmente a los niños de la isla de Chira, donde tenemos 3 años de estar trabajando en Talamanca, 3 años de estar trabajando en la isla de Chira. Y queremos que estudien, que tengan todo, ahí no tienen oportunidades, no tienen ni agua, no hay el agua de los ríos, verdad, no tienen supermercado, no tienen dónde, caminan dos días y medio para bajar un supermercado los niños de Alto Telire. Bueno, ahí estamos, cada dos meses llevamos comida y ahora vamos, fuimos en diciembre con fiesta, ahora volvemos con comida y con todos los útiles escolares. Yo les pido que nos ayuden. Hay un simple móvil que la gente puede ayudar, 89 59 20 20, 89 59 20 20, ocupamos cuadernos, gomera, lápiz, lapiceros, calculadoras, zapatos para edad escolar y las botas de bule. Cada bota de bule nos cobran, nos están cobrando a 3.000 colones, bajaron de 5.800 a 3.000 colones a nosotros, así que la gente puede donar por medio de simple móvil 89 59 20 20 3.000 pesitos, es un par de botas 6.000, dos y así sucesivamente. Para ser posible, los niños están muy contentos porque todos estos paquetes escolares se convertirán en esperanza. Todos estos tienen que ocupamos, que tengan gomera, que tengan lápices, lapiceros, cuadernos, así, paquetes como estos queremos darle a todos los niños. Padre, ¿qué pasa si las personas no tienen paquetes, pero tienen 5 cuadernos o varios paquetes? Todo lo que tengan lo pueden traer acá. Así, nosotros hacemos los paquetes, llevamos las listitas de útiles que vamos a darle a los niños, pueden darnos solo cuadernos o solo gomera, son solo lápiz. Nosotros vamos clasificando 10.000 paquetes para niños, escuela, 3.000 para colegios, pero vamos a estar llevando, como decía, al Telire, al Atlántico, a las barras del Colorado, a toda la isla de Chile, el 100% de los niños vamos a dar para que vayan con todo nuevo a clases. También vamos a estar andando en la Carpio, en la León 13, en los Guidos, Cristo Rey, Tercero de la Juelita, a ustedes no nos alcance y ojalá podamos superar la meta como fue en diciembre. Espero que ahora también la superemos para llevar a muchos niños a estudiar. Muchísimas gracias, padre. Y como vemos y como nos decía el padre, esta campaña va a estar a partir de hoy a las afueras del Repretel, acá en Abruca, hasta el primero de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted no puede acercarse por acá, puede hacerlo un SIMPE por medio del número 8959-2020. Son cosas, ¿verdad?, que van a ser de ayuda para muchos niños, ya sean del área metropolitana hasta Guanacaste y Talamanca. Entonces, todos estos útiles o dinero que usted pueda ayudarles, les va a ayudar de mucho. Así que desde las afueras del Repretel, acá en Abruca, ese es un reporte de Karen Jiménez para ANC11. Muchísimas gracias, Karen. Y ojalá todos podamos ayudar con lo que puedan. Un cuadernito, unos lapicitos, llamando al SIMPE para que muchos niños puedan llegar a sus centros educativos con los útiles que corresponden. Y en otras noticias, desde hoy lunes, empezaron a regir las nuevas tarifas para los usuarios de las rutas de tren, ocho en total. Entre estas que aumentaron están la de San José Cartago, que ahora cuesta 705 colones. San José Heredia tendrá un costo de 545 colones. Y Heredia a la Juela costará 800 colones el tiquete. Lincofer justicia... Bueno, y los expertos en seguridad siguen afirmando que no es el mejor momento para promover la legalización de la marihuana recreativa. El oficialismo en el Congreso defiende su tesis de incrementar los recursos económicos para el país. El disparo de la violencia en Costa Rica y la cifra récord de homicidios en el 2022 son motivos suficientes para que la exdirectora del organismo de investigación judicial, Lineth Saborío, se oponga a una legalización de la marihuana en el país, tal y como lo plantea el gobierno. Yo lo que siento es que el país tiene suficientes problemas y de mucha envergadura para irnos hacia una discusión que sinceramente no hay un aporte social o económico que realmente lo justifique. El diputado oficialista Manuel Morales indicó que en la actualidad muchas personas consumen el cannabis y lo que se espera es evitar que esa parte de la población no compre a narcotraficantes. Hay un consumo hoy de marihuana en Costa Rica. Lo que queremos darle es seguridad. No estamos promoviendo a los menores de edad, no estamos promoviendo ni en adultos tampoco el consumo. Más bien es a los hoy ya consumidores que hoy en Costa Rica es permitido consumir. Lo que es prohibido es comprarlo. Entonces hoy se lo están comprando a narcotraficantes, cuando deberían estarlo comprando en dispensarios legales que también generan empleo, generan puestos de trabajo. Los actuales jerarcas del OIJ habían mostrado su oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo, mientras los diputados enviaron a consulta el proyecto al Ministerio de Comercio Exterior. Bueno, y varias instituciones se unieron. Sus esfuerzos para que más niños y niñas disfruten de la lectura en las bibliotecas públicas y en los centros infantiles. Acercar a niñas y niños desde los cero años a la lectura son parte de los objetivos que tiene la entrega de la colección de 30 videocuentos al Sistema Nacional de Bibliotecas. Los cuentos infantiles son una de las herramientas más importantes que tienen las familias para ayudar en el desarrollo integral de las personas menores de edad, especialmente durante la primera infancia. Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, muestra que solo 4 de 10 niños menores de 5 años cuentan 3 o más libros infantiles. ¿Qué propicia el acercamiento de las diferentes alternativas de cuido infantil a las bibliotecas públicas? El promover la lectura gratuita y el acceso a esta información nos permite no solo abrirle un mundo de puertas a la imaginación y la creatividad, sino que nos permite darle mayores oportunidades a niños de comunidades vulnerables. Los niños que visitan las 60 bibliotecas públicas podrán disfrutar en versión digital de toda la colección de cuentos. Bueno, hay una noticia que les va a interesar. El festival de arte y cultura más importante de San José regresa. Hablamos de Transiarte. Este año la actividad viene cargada de cultura, arte y gastronomía. Como parte de la agenda, los diseñadores Toribio y Donato abrirán con una pasarela que tiene una colección de 40 looks para celebrar los 200 años de San José como capital del país. Para este nuevo lanzamiento, los diseñadores buscan 40 modelos. El proyecto no llega hasta ahí, sino que la intención es que usted, persona que está ahí en su casita o por allá escuchándonos y tiene ese gusanito de modelar, se acerque a las audiciones que vamos a realizar en los distritos del Cantón Central de San José para escoger a las 40 personas que modelarán esta colección el 16 de marzo en el Parque Central a las 7 de la noche. Las audiciones iniciarán el viernes 27 de enero en la Biblioteca Arias Gómez, en San Francisco de Ríos. Continuarán el 28 en la Biblioteca María Luisa Porras, en Sagrada Familia, ubicada en Atillo. El lunes 30 de enero estarán en el piso subterráneo del kiosco del Parque Central de San José y finalizará la búsqueda en la Biblioteca Carmen Lira el miércoles 1 de febrero en Pavas. Este año es particularmente especial porque hacemos varias celebraciones que conmemoramos con mucho cariño los 200 años de San José como ciudad capital, la capitalidad pues del país que tenemos desde hace 200 años. Además tenemos la designación de San José como ciudad y capital iberoamericana de las culturas, lo cual nos enorgullece porque es un reconocimiento que hacen otras ciudades capitales del mundo, de Iberoamérica a Costa Rica por su herencia y su trabajo cultural, particularmente al Cantón Central de la ciudad de San José. Las actividades y horarios los pueden encontrar en las redes sociales de la municipalidad y transitarte. Bueno y de acuerdo con el último informe estadístico del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los ticos prefirieron el año anterior iniciar de ser los trámites para construir la casa de sus sueños. Durante el 2022 quedó demostrado que los ticos tenían muy claro sus gustos en cuanto al tipo de vivienda que construirían. Donde una familia contrata los planos de un profesional y construye su vivienda sigue siendo la tendencia más grande. Más de la mitad del proyecto residencial son de esta manera. El otro 50% suelen ser apartamentos, condominios, vivienda individual en proyectos, torres de apartamentos pero ya son como en proyectos. Estos datos se desprenden del último informe estadístico anual dado a conocer por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en cuanto a las regiones o provincias que tuvieron más proyección, figuran dos con más desarrollo. Vemos un incremento importante en lo que es la construcción de vivienda en todo el país. En las siete provincias es el número uno, residencial sigue siendo la más importante. Proyectamos un crecimiento de población y de un flujo de población hacia el Pacífico Norte y hacia el Pacífico Central donde están creciendo de una buena manera no solo lo residencial sino cosas que pueden generar fuentes de empleo. Además de que la construcción y la presentación de planos de infraestructura genera un desarrollo futuro que va a venir en estas dos zonas. El 50% de la construcción se concentra actualmente en 11 cantones, 5 de ellos fuera de la gran área metropolitana. Bueno y vean ustedes qué buena actitud tuvo este chofer de una línea de Nicoya en Guanacaste. Esto fue ayer durante las fiestas populares que precisamente culminaron ayer domingo. Resulta que la calle estaba bloqueada, no podían pasar. En lugar de enojarse, el chofer al ritmo de la música junto con los pasajeros se unieron a la fiesta desde sus asientos. Todos los que participaban de la fiesta, los de afuera del bus y adentro, por supuesto, animaron a que siguieran bailando. El chofer con mucha prudencia condujo a baja velocidad, hasta encendió la luz interna del bus y esto aumentó la euforia de algunos de los pasajeros y por supuesto de la multitud que les aplaudió desde la calle. Aquí se aplica aquel popular refrán, si no puedes vencerlos, úneteles. Bueno y cuidado con el colesterol alto porque provoca enfermedades renales, crónicas, diabetes, hiperteroidismo y lupus, entre otras cosas. Los síntomas son hinchazón en las extremidades, se queda de la boca y una visión borrosa, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio, entre otros. Más adelante aquí en NC11, este será el tema de nuestra entrevista de fondo. Los seguimos invitando a que participen en nuestras redes sociales hoy con la pregunta ¿Qué mejora le deben hacer al servicio de trenes a propósito que amaneció más caro? Nuestros seguidores nos contestan, don José Antonio Molina, tener dos líneas más y prestar servicio constante de norte a sur y de este a oeste. Mientras que don Julián Vique dice poner doble línea y comprar más trenes, reintroducir viajes de fines de semana. Y don Leonardo Moya dice mejorar horarios y comprar más trenes. Recordemos la pregunta para que sigan participando, ¿qué mejoras le deben hacer al servicio de trenes a propósito que amaneció más caro? Bueno, y también vamos a seguir con más informaciones. ¿Se propusieron ustedes empezar este nuevo año en el gimnasio? Pues resulta que confirman que hubo un aumento hasta del 15% en las mensualidades a partir de este año. ¿Está solo una forma de que las personas puedan participar o no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Alberto Cuadra nos comenta a continuación. Adelante Alberto. Así es, uno de los sitios tal vez más visitados podemos decir en enero y son los gimnasios. Ahora que bueno, están muy en boga y también son muy populares los famosos box donde se hace este tipo de ejercicios, inclusive crossfit. Y bueno, es una manera diferente de ejercitarse y ponerse en forma. Pero bueno, es cierto que hacer este tipo de inversión es solo para la gente con dinero o está disponible para todos los presupuestos. ¿Cuánto ha aumentado tal vez la inscripción de un gimnasio? Veamos la siguiente información porque yo sé que si usted va a ingresar a uno de estos lugares, me imagino que también le va a interesar cuánto necesita invertir. Veamos. Esta reforma no solo es un esfuerzo de voluntad, ahora también es un esfuerzo para el bolsillo. Muchos de estos lugares tuvieron un incremento que varía entre un 2 y un 15%, pero esto se debe de ver como un gasto o una inversión. Voy a ser muy honesto, me costó llegar a ese hábito, pero hoy me encanta, lo necesito. Además creo, y esto sí es muy personal, creo que es más por mi cabeza y por mi alma lo que hace el ejercicio que por algo físico. De repente hay una industria que vende que el ejercicio es por algo físico y de repente sí, pero creo que hace más, mucho más por la mente y el alma que por el físico. La Asociación de Gimnasio de Costa Rica confirmó un incremento de hasta un 15% en las mensualidades que cobran estos centros de ejercicio. La mensualidad para inscribirse en un gimnasio depende del lugar, sin embargo ronda entre los 16 mil y hasta 50 mil colones. Los administradores de este en particular afirman que ha mantenido los precios durante los últimos meses. Sí se ha incrementado todo, por ejemplo, a nivel de artículos de limpieza, a nivel de la luz, el agua, todo se ha incrementado mucho, pero nosotros estamos intentando soportar para que el cliente no tenga que cubrir eso. Según el índice de precios al consumidor del INEC, refleja que durante 2022 el costo de los gimnasios creció un 2%, para algunos un gasto, para otros una inversión. Lo cierto es que ganar salud en muchos gimnasios no es algo barato y solo reservado para algunos. Bueno, así de portachones, vamos a quedar todos aquí a final ya de años, eso espero, ¿verdad? Pero bueno, también nos han comentado de que todo lo que son los insumos, como por ejemplo, los artículos para limpieza, la electricidad, el agua, todo ha ido incrementado y también obviamente tiene que verse reflejado en muchas de las tarifas. Pero bueno, si bien es cierto, si usted no tiene tal vez el dinero para ingresar a estos lugares, pues muy fácil. Todos nosotros podemos hacer ejercicio en la casa y bueno, se los prometo que vamos a iniciar yo también, ¿verdad? Porque bueno, hace tiempo tuve mi pasado bastante delgado, así que bueno, y con solo pues hacer correr o hacer un poco de ejercicio en la casa y demás, siempre hay una forma de ponerse en forma y tal vez ingresar a ese rubro de personas que tienen menos riesgo y así invertir en nuestra salud. Desde Curridabat, acá, Zapote, Iron Bull, Alberto Cuadra para Nesense. Bueno, y esta semana el país tendrá un aumento de los vientos alicios. Según expertos del meteorológico, se debe a una consecuencia, el incremento en la presión atmosférica y el empuje frío hacia el centro y norte del territorio. Mientras que por otro lado, aumentará la cobertura nubosa sobre sectores montañosos del Pacífico Central y con posibilidad de lluvias aisladas sobre las montañas. Muy pocas precipitaciones debido al bajo contenido de humedad. Sin embargo, en el periodo despertino, debido a las brisas marinas locales, aumentará la cobertura nubosa en los sectores montañosos del Pacífico Central y en los sectores aledaños al Golfo Dulce, lo cual puede provocar chubascos muy aislados de corta duración. Y tomen nota de esta información porque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población de San Pablo de Heredia que mañana martes realizarán cortes de agua divididos en dos horarios. El primero será de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde y alcanza los lugares de la urbanización Chirripó, Las Brisas, Colonial, La Amada, Calle Piedades y Villa Adobe y sus alrededores. El segundo corte será desde las 12 de mediodía y hasta las 8 de la noche, afectar a los sectores de Las Cruces, Calle El Aguacate, Condominio Monte Blanco, La Soya y alrededores. Los trabajos sacarán de operación los pozos Palermo, La Meseta y la estación de bombeo entre el tanque La Meseta y el tanque Las Cruces. De ahí que se genere la afectación sobre los usuarios por la falta de producción entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno y una vez más se suspendió el juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño, esta vez por un quebranto de salud de la odontóloga forense española, quien regresó a su país tras ser denunciada por la Fiscalía. Esta vez la suspensión es por toda esta semana. Al reanudarse el debate este lunes, la defensa, quien contrató a la odontóloga forense española, advirtió al Tribunal Penal que la Eperito sufre de mal estomacal y cuadro depresivo producto de los sobresaltos de la semana anterior. La Fiscalía acusó a la especialista de supuesto ejercicio ilegal en nuestro país y por eso, antes de seguir con su declaración, regresó a España. La idea es que ahora declare por videoconferencia. Realmente se siente amenazada, se siente aterrorizada por lo que sucedió acá en Costa Rica. Ella prácticamente lo estima que se trata de un terrorismo jurídico, es una situación que en mi criterio es nefasta para el Estado de Derecho, significa un precedente muy grave, limita seriamente el derecho de defensa y la posibilidad de la búsqueda de la verdad real en este caso. La Fiscalía advirtió desde hace más de un año y medio que la odontóloga debía estar acreditada ante el Colegio de Médicos y ante el de cirujanos dentistas. Su tarea es cuestionar la pericia forense de impresiones dentales que comprometerían a dos de los tres acusados. No certificaron de que ella no se habilitó y eso lesiona la autoridad pública que tienen los colegios profesionales de este país y que tienen su obligación de proteger a los agremiados y sobre todo un aspecto de fe pública, eso es importante señalarlo. No puede el Ministerio Público ponerse una venda en los ojos y decir, vamos a hacernos de la vista gorda en este proceso para que la defensa no se resienta. No, así no funciona el proceso. ¿Genera un retraso? Genera un retraso. ¿Es procesalmente válido lo que se hizo? Procesalmente válido lo que se hizo. Ahora bien, el lunes la doctora podrá rendir declaración y además podrá explicarnos por qué decidió irse, quién le recomendó que se fuera, cómo se le aconsejó esa circunstancia, porque también es particular la forma en la que ella de la 1 y 30 a la 5 y 30 tiene disponibilidad de cambiar tiquete, comprar tiquete y poder abandonar el territorio nacional. Será el próximo lunes que se conozca si la experta española seguirá o no con su comparecencia. Esta mañana inició el juicio por el asesinato de un líder indígena de nombre Jerry Rivera. La Fiscalía acusa a un sujeto de este homicidio calificado, mientras que sus abogados alegan que se trató de legítima defensa. El debate se desarrolla en los tribunales de Pérez Celedón. La Fiscalía acusa a un hombre de apellido Varela de asesinar de cinco balazos, a Jerry Rivera, líder indígena en la zona de Térraba de Punta Arenas. Los hechos acusados se remontan al mes de febrero del año 2020, cuando una disputa por tierras terminó en esta tragedia. La madre del fallecido exige justicia. Los abogados defensores insisten en que se está ante un caso de defensa legítima y no ante un homicidio calificado como lo persigue el Ministerio Público. Esperan una absolutoria por certeza. A establecer a través de la prueba que el mismo Ministerio Público ha planteado y que nosotros también vamos a ofrecer conforme se va desarrollando el debate. ¿Cómo espera que se desarrolle un poco el debate? ¿Cuál va a ser la tónica? Bueno, suele suceder siempre que el juicio se inicia con la prueba del Ministerio Público o de la parte creyente, porque hay una parte creyente, y posteriormente se va a recibir finalmente la prueba de la defensa. Básicamente estoy hablando de la prueba testimonial. Amigos y familiares llegaron hasta San Isidro del General para seguir de cerca el debate. Y en este momento hay amenazas hacia otros dirigentes, otras dirigentes, y es importantísimo que esto se le ponga alto y que las tierras que les pertenecen sean de los indígenas de los distintos territorios. Para este lunes se espera que declare el primer testigo de cargo ofrecido por la Fiscalía. Un conductor que conducía borracho fue sacado de su vehículo por oficiales de la Policía de Tránsito ante el riesgo de que ocasionara un accidente. Por casos como este, más de 2.500 conductores fueron multados el año anterior. Observe con atención estas imágenes. Ocurrió este domingo en Berrí de Heredia. Luego de que oficiales de la Policía de Tránsito sacaron de su carro a un conductor completamente ebrio. Con esta situación en particular, sí efectivamente era un posible conductor en estado de obridad bajo los efectos de licor, de lo cual la Policía de Tránsito lo que hace es pedir una dirección funcional con la Fiscalía correspondiente de la zona, para que en este caso el fiscal sea el que dé la orden de detención de la persona y que se proceda con un sangrado, porque posiblemente en las condiciones que se observa ese conductor en ese momento no va a poder soplar lo que es el alcocensor. Según las autoridades, el individuo perdió el control del carro, cayó en un hueco y luego impactó otro vehículo. Este tipo de hechos no solo generan riesgos para el conductor, sino para terceros en carretera. Una persona en estado de obridad nunca va a tener sus cinco sentidos. Eso va a tener, no va a tener la misma reacción para poder esquivar a una persona en carretera que cruce sin poder observarlo a tiempo, ¿verdad? Una reacción de frenado, si algún vehículo frena por imprevisto, no va a tener la misma condición de saber hasta dónde tiene que llegar con los límites de velocidad, ¿verdad? Y con respecto a todo lo que es respetar las leyes de tránsito. Si usted es conductor novato y es descubierto con 0.10 a 0.35 de gramos de alcohol en la sangre, se le quitan las placas y acumula seis puntos en la licencia. Cuando es conductor común y posee entre 0.25 a 0.38 gramos de alcohol, se le retiran las placas y se le multa con 367 mil colones, además de que es presentado ante la Fiscalía. En el 2022 fueron presentados ante el Ministerio Público 2.557 conductores por ir borrachos. De estos, 380 recibieron una multa de 334 mil colones y acumularon seis puntos en la licencia, por lo que tuvieron que reacreditarse. Tras el voto de la Sala Cuarta, solo el 15% de los centros médicos siguen protocolos para hilar a las madres que perdieron a sus hijos. Falta de espacio y tras la pandemia, falta de recursos evita tener estos lugares exclusivos para casos especiales. Esa señora sufrió la pérdida de su hijo no nacido a los seis meses. Afirma que el centro médico no hay protocolos para atender de manera integral estos casos. Tuve una pérdida también de seis meses de embarazo y me tocó parir lo normal y no me aislaron. En ese momento me pusieron en una camilla a la par de otra mamá con un bebé. Al igual que ella, una mujer que perdió su bebé tuvo que mantenerse en un lugar donde pesaban los recién nacidos y donde las madres llegaban al encuentro de los bebés. Luego de un recurso, la Sala Cuarta le dio la razón y la caja tendrá seis meses de tiempo para poner en práctica un protocolo de aislamiento de estas madres. Yo lo que hice en el momento fue volverme de espaldas y al rato ya me llevaron a un lugar aparte, pero sí me hubiera gustado como saltarme esa parte, ¿verdad? Como que en el momento en el que uno tiene la lastimosa pérdida, que lo hubieran puesto a uno de una vez en otra área. Por el momento y ante nuestra consulta, los encargados de la caja confirmaron que solo el 15% de los centros médicos cuentan con sitios para estos casos. Ya anteriormente la caja costarricense del Seguro Social había tomado medidas, pero no todos los centros hospitalarios tienen estas condiciones para ello. Principalmente la situación del COVID fue la que hizo que algunas salas que se tenían de aislamiento se cerraran y no se habrían dado la atención adecuada. Los magistrados ordenaron a la dirección del Max Peralta en Cartago y su jefatura, en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación, que habiliten un área especial y separada de maternidad, para ubicar a las usuarias que hayan visto fallecidos sus neonatos durante su hospitalización. Bueno y como les anunciamos anteriormente, el colesterol alto provoca muchísimos problemas en el organismo, por eso hay que tratarlos. Pero para que nos explique con detalle, se encuentra con nosotros la doctora Elizabeth Mesa, quien nos va a decir, doctora, ¿cómo ha estado? Bienvenida aquí a NS11. Buenas tardes, doña Mari. Y muy importante es darnos cuenta que el colesterol es el 24% de las causas en enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tiene un importante causa de estas enfermedades, ya sea, llámese cardiovasculares, como los infartos, los derrames, entonces, ¿qué es lo que conlleva? A tener un colesterol más arriba de lo que es basal en nuestro cuerpo, va a conllevar no solamente a que nos veamos estéticamente diferentes, sino que nos vaya a afectar el corazón y aún así hasta el riñón. Bueno, vamos a ver algunos síntomas, mientras le recordamos nuestro número telefónico, para que ustedes nos hagan el favor de llamarnos al 905, ahí lo tenemos en pantalla, 611-611. Ahí nos pueden llamar para conversar con la doctora, y vamos a ver unas pantallas con algunos de los síntomas que hay que tener en cuenta y precaución, porque podemos tener colesterol. Hinchazón en las extremidades, boca pastosa o seca, dificultades en el ritmo intestinal, urticaria, que es picazón, dolor de pecho y cabeza. Antes de ir a la otra pantalla, doctora, coméntenos un poquitico, porque eso parece que son síntomas muy normales, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un aumento de lo que es la circulación en mi cuerpo. Por eso es que nos vamos a sentir un poco más hinchados, que la ropa no nos queda como antes, no nos queda tan flojas, que tenemos un dolor a nivel de las piernas, sentimos las piernas principalmente un poco más pesadas, adoloridas. La urticaria también, muchas veces cuando esas piernas están un poco hinchadas, es porque hay tanta circulación a nivel de nuestra pierna, que lo que pasa es que está obstruyendo las arterias, y arterias importantes que hacen que ese colesterol ya es bastante, se acumula en esas arterias y no logre pasar el fluido. Entonces, es por eso que sentimos las piernas hinchadas, que sentimos la urticaria, porque es tanto el colesterol que nuestro cuerpo no lo está logrando manejar, que se va a las arterias. Muy importante que la mayoría de estos síntomas que se mencionaron son característicos de personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Vamos a sentir fatiga, vamos a sentir náuseas, vómitos, no nos va a dar esa energía de levantarnos, principalmente hacer actividades que antes hacíamos básicas, porque ya tenemos ese cuerpo. Aún así, muchas veces el colesterol es tan alto que ya en las arterias las ha ocluido, las ha obstruido y se va a los órganos. Entonces, ahí es cuando vienen problemas a nivel del hígado, del riñón, de la vesícula, y obviamente a nivel de nuestro corazón. Doctora, tenemos a don Jorge Vargas, que nos llama desde Coronado. Adelante. Y obviamente a nivel de nuestro corazón. Doctora, tenemos a don Jorge. Don Jorge, le escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Su consulta. Doctora, es que pasa lo siguiente. Yo tengo las bacterias del corazón, las válvulas. Sí, don Jorge, le escuchamos. Siga, por favor. Ah, bueno. Entonces, yo quisiera saber si, de las arterias, yo tengo exactamente ocho meses que, sí, que no me quieren, si pudiera usted decirme, de las arterias, si hay que operarse o no hay que operarse, hace ocho meses estoy en esta cuestión, estoy esperando que me operen, para hacerme eso, ¿por qué? Muy bien, don Jorge. Doctora, le entendimos que tiene las arterias obstruidas, probablemente por la grasa y por toda esta situación. Claro que sí, hay que ver también dónde están las arterias. Si son arterias a nivel del corazón, son las arterias más importantes que llevan el fluido sanguíneo al corazón. Esas sí son muy necesarias, don Jorge, operarlas. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre para nuestros órganos, incluyendo el corazón, lleva oxígeno y nuestro cuerpo no vive sin él. Entonces, muchas veces, mandamos antes de la cirugía, algún tipo de cambio de estilo de vida, tratar de modificar la alimentación, tratar de hacer una actividad física, y cuando se llega a la cirugía, por supuesto, se utilizan estén. Los estén son una especie como de resortes, que se meten a nivel de las arterias, para lograrlas abrir, y que pueda fluir libremente, lo que es el tránsito de la sangre. También es muy importante, como ya le mencioné, el estilo de vida, cambiarla, y en muchos de los casos, antes de esperar la cirugía, les mandamos un medicamento, para disolver un poco ese colesterol. Vamos a revisar la segunda pantalla, con los síntomas que podemos percibir, y que no sabemos siempre que son de colesterol. Estos son, vean ustedes, visión borrosa, agitación al moverse, pérdida de equilibrio, accidente cerebrovascular, y ataque al corazón. Doctora. Claro que sí, todos esos son los mismos síntomas, que van a presentar, aquellas personas que van a sufrir, un ataque cardíaco, o enfermedades cardiovasculares. Eso es muy característico, vamos a tener la visión borrosa, porque es tanto el colesterol, que nuestro cuerpo está manejando, que también puede alterar, lo que es el azúcar. Muy importante, cuáles son aquellos factores de riesgo, que yo puedo presentar, y que tengo, y que puede conllevar al aumento del colesterol. Las personas diabéticas, las personas con inmunosupresiones, como el SIDA, el lupus, aquellas personas que tienen hipotiroidismo. No es que precisamente estas enfermedades tengan que llevar colesterol alto, sino que tienen un antecedente, una incidencia alta, para producir el colesterol. Entonces, se les manda a tener un poquito de estilo de vida diferente. Doña Rocío Aguilar, nos llama desde Alajuela. Adelante, Doña Rocío. Ok, mi amor. Es que yo soy una persona que siempre estoy alegre, que esto, que lo otro. Y yo le digo a la gente, ríese, que es bueno para el corazón. Creo que todo eso le hace bien a los niños de uno. Y me están diciendo ahí en la pantalla que hay muchos riesgos de las cosas. Que hay muchas cosas riesgosas. Pues sí, hay que tener cuidado. Claro que sí. Yo le llamo Rocío Aguilar o aquello. Muchas gracias, Rocío. Y hay que estar riéndose. Usted sí tiene toda la razón en eso. Claro que sí, por supuesto. Todo el colesterol es malo en nuestro cuerpo, pero vean ustedes qué increíble que nosotros tenemos dos tipos de colesteroles, uno bueno y uno malo. Y como dirán, pero cómo es posible que vamos a tener un colesterol bueno. Sí, hay un colesterol que es protector de nuestro corazón, que si ustedes cuando llevan los exámenes o cuando la doctora o el doctor se los está leyendo, se llama HDL. Ese colesterol, cómo lo vamos a subir y es muy protector del corazón para que no nos dé esas enfermedades cardiovasculares. Haciendo ejercicio, vean qué fácil es. Si yo tengo un estilo de vida diferente, hago bastante ejercicios, ese protector del corazón me va, valga la redundancia, hacer una capita protectora. Y eso nos va a evitar que tengamos más predisposición a enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, está el otro que es malito y es el que principalmente viene de los alimentos. Entonces, tratemos de balancear un poquito ese bueno y ese malo. Y los ejercicios. Antes pasamos una nota aquí en NS11, doctora que aumentaron las las cuotas de los gimnasios. Mala noticia si usted quiere ir a un gimnasio, pero pueden a casa caminar. ¿Cuáles son algunos ejercicios de esos recomendables que no nos cuestan tanta plata? Claro que sí. Ahora tenemos esta facilidad cuando estuvo la la lo de la pandemia en su auge. Que lo que hacían videos y si nos metemos a todo este tipo de redes sociales, vamos a encontrar videos. Yo siempre les recomiendo videos cardiovasculares. Lo que es que ese corazón ustedes lo sientan, que ya se va a salir del pecho, que vamos a aumentar aquella frecuencia cardíaca. Es el único ejercicio que logra hacer que quememos ese colesterol y que por supuesto tengamos un estilo de vida diferente. Las pesas ahí por aquello de los gimnasios. Tratemos de no hacer tanto, sino más cardiovascular. Doña Rita Vadilla desde San Sebastián. Adelante, doña Rita. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones. Mire, quiero salir una pregunta. A la doctora. Sí. Resulta que yo salí con colesterol, con azúcar. Bueno, la clínica en la cual yo iba, nunca me habían dicho que tenía eso, hasta que usted en la carita me hicieron, ¿verdad? Cosa que me sorprendió, porque yo dije, ¿y cómo es posible? Y le dije al doctor, porque usted a mí no me ha dicho que yo tenía esto. Entonces salí, bueno, como decía, bueno, como aún atienden doctores varios, ¿verdad? No es el mismo doctor, ¿verdad? Porque es la cara, ¿verdad? Y entonces hay, como yo digo, de qué orden, ¿verdad? Resulta que ahora yo tenía una telecopía hoy. Resulta que fui, bueno, todos los tratamientos que le mandan a uno, para la desfiesta y todo, ¿verdad? Y resulta que yo voy y me dicen que la cita no me la habían dado, me la vieron ya después, y un enredo la cambiaron. Y resulta que, bueno, se mandaron al especialista que me dieran visto bueno. Cuando llegué, dije que la presión la tenía alta, pero no como para que me fuera emergencia. Y entonces tuvieron la croscopía, porque la especialista dijo que no me lo podía hacer, ¿verdad? Digo, bueno, ustedes en la hospitalidad están bien, ustedes saben. La pregunta después es esta. Yo la he hecho más que un doctor y no me la contestan. Hagamos yo vi, bueno, aquí en Facebook, ¿verdad? Creo porque fue él el que la vio, el exquisito de salud, ¿verdad? Donde habla de un producto. No, ahorita no me acuerdo, porque me tomó impresión ahorita que estoy oyendo esto. Tengo que apuntarlo. En la cual dice que otros doctores que hay un tratamiento, que uno lo toma y que ya está uno bien. Ah, bueno. Que se necesita el colesterol. Doña Rita lo que quiere es ese tratamiento. ¿Qué le recomiendo a usted, doctor? Claro que sí, doña Rita. Acordémonos que el tratamiento es un coadyuante. Yo no puedo tener un tratamiento si no mejoro todo lo que nos rodea. Entonces yo siempre les pongo como el tratamiento de último. Vamos primero a cambiar la comidita, menos grasita. Vamos a tener un estilo de vida con ejercicio cardiovascular. Y el medicamento, por lo general, son medicamentos muy buenos que tiene el seguro o por medio de privado. Por lo general, este tipo de medicamentos se toman de noche. Hay una cosa que yo siempre lo mando máximo por un año porque sus efectos colaterales o sus efectos secundarios son un poquito fuertes a nivel de los músculos. Y otra cosa muy importante, muchas veces somos propios productores de colesterol. Hay personas que comen bien, que hacen ejercicios y ellos mismos o hasta por un tipo de herencia van a producir el colesterol en su propio cuerpo. Entonces, ese medicamento los tienen que acompañar para siempre. ¿Por qué? Por el problema a nivel cardiovascular. Entonces, no abandonemos el medicamento. Sí que no pase más de un año dependiendo de cuánto nivel de colesterol tiene nuestro cuerpo. El colesterol total no tiene que subir más de 200. Entonces, por ahí, cuando lleguen donde el doctor o donde la doctora, le pueden preguntar cómo está el colesterol. Ahí tenemos a don Gerardo Rojas. Ya va a ser nuestra última llamada. Nos llama desde Cariari, allá en la provincia de Limón. Adelante, don Gerardo. Buenas tardes. Un gusto. A la doctora y a usted, señora periodista. Muchas gracias. Mire, la pregunta va relacionada con el caso de mi esposa. Entonces, aquí mi esposa me ha venido con algunos síntomas que ustedes acaban de anotar ahí en la pantalla. Y fue y se hizo la prueba ahí en el laboratorio clínico. Y le sale, lo más afectado que sale es lo que ustedes, el tema que ustedes están tratando. Le sale colesterol total 264. Luego le sale en chiliferio 399 y la cirúrico también un poquito elevado. Y tiene la mayoría de los síntomas ahí que le presentan ahí, por ejemplo, eso que ama buscar y algo así. Y ahorita me está diciendo que es así, se da picas ojos. El doctor, gracias a eso que tenemos aquí en Cariari, tenemos un excelente doctor. Es una excelente persona, un gran profesional, el doctor Valverde. Vale mencionárselo ahí a ustedes. Le mandó un tratamiento para que baje el colesterol, ¿verdad? Y otras cuestiones para los famosos triglicéridos, porque eso también le afecta a ella mucho. Entonces, pero ya, y ustedes nos ponen ahí unas frituras tan ricos, también se me hiciera. Estoy viendo eso y se me está haciendo la boca. Más bien la ponemos... Y yo le he hablado a la doctora y dice, hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Hay que evitar definitivamente esas frituras tan deliciosas que se ven en la pantalla. La consulta mía es esa, de que si será posible que a veces el tratamiento a ella le vaya a hacer efecto, porque ya se ha tomado otras veces y como que no le ayuda a bajar el colesterol, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, don Gerardo. Que cuesta mucho, cuesta mucho. Esas frituras es lo que nos hace ese colesterol alto. ¿Qué es lo que pasa? Yo, a los valores que usted me comentó, no creo tanto que sea el problema del colesterol, sino lo que usted mencionó, los triglicéridos. El triglicéridos es un tipo de colesterol, entonces 260 y algo que tenga su señora en colesterol no es tan significativo como para darle un medicamento específico para el colesterol. Yo más bien buscaría un medicamento que sea mixto, que sea más focalizado a triglicéridos, porque eso es lo que me preocupa, porque ese valor tiene que estar en menos de 150 y está casi al doble. Por eso es que probablemente los síntomas no se han desaparecido. Cuando hablamos de colesterol, acordémonos que el colesterol tiene muchas ramificaciones, es decir, tiene muchos componentes que hacen un solo, que es el colesterol total. Entonces hay que cambiar el medicamento. La caja tiene muy buenos medicamentos y si no, por privado también, uno que sea mixto, que pueda atacar tanto el colesterol total como los triglicéridos y va a ver que eso va a mejorarle los síntomas a su señora. Doctora, veamos las causas, las enfermedades, lo que nos da por el colesterol tan alto en esta siguiente pantalla. La doctora nos mandó esta información para que todos estemos muy claros. Esa enfermedad renal crónica, diabetes, VIH y por tirivimo y lupus también. Todo eso nos da porque, bueno, el colesterol va degenerando y nos lleva a esta enfermedad. Claro que sí. Esas son enfermedades que tienen más predisposición a que nos suba el colesterol. No quiere decir que una persona que sea diabética, que tenga el sistema inmunocomprometido como lo es un lupus o el HIV vaya a tener colesterol. Pero tienen muchísima la posibilidad de que por la propia enfermedad crónica o en este caso inmunocomprometente vaya a producir el aumento del colesterol. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquellas personas que tienen estas enfermedades cuidarse un poquito más que nosotras, que no podemos darnos ese, que no podemos dar ese gustillo, ¿verdad? Entonces, sí es de la mano esas enfermedades y del colesterol también, ¿verdad? Entonces, a dejar eso tan rico en las pantallas, doña Mari. Doctora, ni modo, esa es la vida. Vamos con otra noticia. Resulta que hoy lunes compareció la asesora de Casa Presidencial en Asamblea Legislativa, Mayuli Ortega, quien reconoció ante los diputados un pago al troll Piero Calandri. Rodrigo Guevara nos trae la información en vivo. Correcto y buenas tardes. Estas aseveraciones de la funcionaria pública de Casa Presidencial se dio a conocer durante esta mañana en la Comisión de Partidos Políticos, luego de los cuestionamientos que realizó el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, hacia Marilyn Ortega, algo que generó molestia hacia ella y realizó esas declaraciones confirmando el pago al troll Piero Calandri. Sin embargo, después de ahí, mantuvo silencio, algo que generó molestia por parte de los diputados integrantes de este órgano legislativo y ese mismo silencio lo mantuvo tras el abord y los cuestionamientos que se realizó mediante la prensa nacional. Sin embargo, mediante su abogada se indicó que este proceso lo van a judicializar. En la siguiente información detallamos sobre este tema. Lo que le estoy preguntando es si al mentiroso, a ese mentiroso, usted le depositó cuando estaba trabajando como funcionario. Fue el 25 de septiembre del 2022 y fue un domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Entonces sí le hizo el depósito. Claro que sí. Entonces sí le hizo el depósito. Le hice un favor a una amiga y sí se lo hice con muchísimo gusto. Un favor a una amiga. ¿Me puede aclarar? ¿A cuál amiga? No, me abstengo a declarar. Así respondió Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial al diputado Ariel Robles del Frente Amplio sobre el pago realizado a Alberto Vargas Zúñiga, conocido como Piero Calandrelli. Ante las dudas de quién era la amiga y con qué fin fue el pago, se abstuvo a responder. El presidente está enterado de todo lo que usted hizo, doña Max. ¿Me dan un campito para pasar, por favor? ¿A la amiga? ¿Cómo van a manejar este proceso ante las declaraciones que dio hoy aquí en la comisión y también en esta situación que todavía no está judicializado? Nosotros estamos ya tomando las acciones pertinentes en su momento y nos reservamos todo comentario al respecto. Los diputados cuestionaron la actitud de la funcionaria pública, entre esos la diputada del partido oficialista Pilar Cisneros. Sí, pero ¿por qué no puede contestar en qué trabajaba ella, desde cuándo conoce a Cali? No veo ningún problema. Ahora, como le digo, cada persona es cada persona. De hecho, en mi intervención yo le pregunté que por qué. Al principio, en su declaración, ella dice, a mí no me gusta que me manchen mi nombre y yo venía a limpiarlo. Bueno, quedándose callado no limpio no el nombre. Absolutamente, mayores dudas. Una persona que dice de pronto que es secretaria, que hace labores administrativas, después reconoce que es una operadora política, está fundando un partido, pero en casa presidencial sus funciones son administrativas, en fin, esconde, no deja claridad y deja más dudas sobre las actividades ilícitas que se desarrollaron en la campaña política con estructuras paralelas. Calandre le manifestó que Ortega había realizado un pago de 100 mil colones para hacer publicaciones a favor del gobierno. La funcionaria enviará el caso a los tribunales de justicia. Bueno, ustedes vieron en la información también parte del malestar que tuvo la diputada oficialista Pilar Cisneros ante las pocas respuestas que dio a conocer Ortega durante esta mañana en la Comisión de Asuntos de Partidos Políticos que investiga la campaña electoral del año anterior. Desde la Asamblea Legislativa, este es un reporte de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Gracias, Rodrigo, por toda esta información. Nos vamos a un breve corte comercial, pero en breve estamos nuevamente con ustedes y más información en vivo. Bueno, y hasta aquí esta edición de NS11 a las seis en punto. Muchas más noticias. Gracias por su compañía. Los esperamos. Bendiciones. Linda tarde.